¡Fuera! ¡Lucho abierto! 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 ¡Bien, Mauricio! ¡Gracias, Dibu! 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 Dibu! ¡Gracias, Dibu! ¡Gracias, Dibu! ¡Gracias, Dibu! ¡Gracias! ¡Gracias, Dibu! 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 ¡Vamos Lucho, ahora! ¡Lucho, ahora! ¡Vamos Lucho, 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 ahora! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Feliz cumple, feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Muy bien, muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que ya estuvieron! ¡La calma! ¡Fuera! ¡Bien en line, Santiago! ¡Bien! 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 ¡Bien, buena! ¡Newselido! ¡Bien! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Dale, Lucho, dale! ¡Dale, Lucho! ¡Dale, dale, dale! ¡Cabeza! ¡Lucho! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No hay ataque, no hay ataque! ¡Bien, Lucho! ¡No hay ataque, no hay ataque! ¡Bien, Lucho! ¡Touch, negro! ¡Abierto, abierto! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucho! ¡Bien, Lucho! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien, Lucho, M arriví! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Los chicos! ¡Los hermanos! ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien, Julián! ¡Muy bien, Kofi! Música Gracias. ¿Vale? ¿Vale? Ahora, claro, empezó. Vale, está todo. Ok. ¿Vale? 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 ...se pon la que copia del agua del tronado, el paso del agua se voló a la comida... ...de la noche comienzada. ¡Suéltame! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Pasa a esa otra, basta! ¡Bien! Pesalo, río! ¡Cierra! ¡Vamos! ¡��! ¡Vamos! ¡Río! Vado a estas cosas ¡Río! Vamos a hacer la tercera, ahí Váken, va acá cuancho, va acá shini Váken Prevenzca ¡Bien! ¡Luca, se levanta por ese lado, Luca! ¡Luca, va por ese lado! ¡Luca, se levanta por ese lado, Luca, se levanta por ese lado! ¡Loro, excelente, Loro! ¡Mucho, excelente! ¡Lorena! ¡Lososos! 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 ¡Losos! 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 ¡Los! 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 ¡Papu! ¡Caldadito y date vueltas! ¡Estamos bien, Loro! ¡Estamos muy bien! ¡Tranquilo! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tranquilo, loro, estamos muy bien Claro, estamos muy bien Tranquilo, loro, estamos chledos ¡Luca! ¡Estamos muy bien! ¡Vamos a la cabeza! ¡Chicos! ¡Vamos ganando nosotros! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Bien, Jorjito! ¡Bien! ¡Gordo! ¡Bien! 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 ¡Chicos! ¡Bien! ¡Feliz con dos mil! ¡Saltalo, Lucho! ¡Bien! ¡Cual la ventaja! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos aiments! ¡Dale, Caruncita! ¡Ahora! ¡Bien! 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 ¡Bien, caruchito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, caruchito! ¡Bien! ¡Bien, caruchito! 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 ¡Bien, caruchito ¡Gracias! 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 ¡Dale que la meten! ¡Sale directo! ¡Santi! ¡Santi! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Vamos, Marcos! Adentro de la cancha, fuera de la cancha, corta el lado. ¡Vamos! ¡Vamos, banca! ¡Vamos, banca! ¡Vamos, banca! ¡Vamos, banca! ¡Más fuerte! ¡Qué lindo el doctor! ¡Que viva el comito! ¡Gracias! 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 Yo tengo que animar a la propuesta... Minerva, roja. O no le pasa nada... Penal. ¿Cuánto tiempo? ¿20 y falta 20? ¡Gracias! 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 ¡Felizas! 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 ¡Rápido! ¡Felizas! 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 ¡Vamos! ¡La mesa, la mesa, la mesa! ¡Eh, Papo! ¿Qué pasó? ¡Bien, Pablo! ¡Bien, bien, leches! ¿Tenemos ladrillo? Ya teníamos cuatro y todo. Llegamos el año pasado. ¡Sí, López! ¡Bien, López! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, Valdea! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, a ver! ¡Bien! ¡Sí, suerte! ¡Bien! ¡Ey! ¡Tú! ¡Fu word! ¡M cię! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guantad! El 8 tiene que estar adentro ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.